La primera mejora que vamos a hacer en nuestra web tiene que ver con la navegación. Y es que como el menú está en la página de inicio, cada vez que entramos en una sección para navegar, si queremos entrar en otra tenemos que retroceder a la página principal para ver el menú y poder entrar en la siguiente sección. Esto habitualmente en las páginas web no es así. Yo normalmente tengo el menú principal siempre visible, típicamente en la zona de la izquierda o en la superior, y voy entrando en las secciones que se van mostrando en otra zona de la página, pero manteniendo, como digo, siempre el menú visible. Esto lo vamos a conseguir por medio de un componente que se denomina E-Frame o marco incrustado. Vamos a reformar la página principal de manera que el menú esté en la zona de la izquierda y las secciones se carguen dentro de una ventana o marco que esté incrustado en la página principal, de forma que nunca se abandone esta página y el menú siempre esté presente. Vamos a empezar a hacer estos cambios. En primer lugar vamos a dejar el menú solamente con las opciones. Vamos a eliminar la casilla del vídeo seleccionándolo y con este selector elimino la columna y su contenido. A continuación vamos a redimensionar la tabla para ajustarla más a su contenido. Vamos a darle una anchura, por ejemplo, de 185 píxeles y una altura de 200. Tenemos la tabla así más ajustada. Y vamos a preparar la página principal con las dos zonas, la izquierda del menú y la derecha del E-Frame. Vamos a eliminar de aquí el rótulo de título y la línea horizontal. Aquí está el rótulo de título, aquí la línea horizontal. Vamos a dar algo de espacio. Y en esta zona vamos a insertar una tabla con dos celdas que vamos a distribuir en porcentaje. Vamos a hacer que la celda izquierda tenga una anchura del 20%. En ella va a ir el menú. Y la celda derecha tenga una anchura del 80. Ahí insertaremos el E-Frame con las secciones que se irán abriendo. Vamos a hacer que la alineación sea también centrada horizontalmente y superior verticalmente. Y en la celda del menú igual. Centrado y superior. Vamos al código fuente para colocar la tabla en el sitio apropiado. La tabla del menú empieza aquí. Y vamos a poner también la dirección de correo electrónico que termina ahí. Este código lo vamos a poner en la primera celda de la tabla. Y en la segunda celda de la tabla, que es esta otra, vamos a incluir el código del E-Frame. Luego añadiremos los atributos convenientemente con las dimensiones y la página que carga inicialmente. Vamos a quitar los bordes ahora de la tabla. Le dejamos la anchura 100% para que ocupe todo el margen. Vamos a alinear las opciones del menú a la izquierda. A reducir un poquito el tamaño de la letra de la dirección de correo. Vamos a ponerle estilo encabezado 6. Vamos a guardar los cambios y ahora vamos a crear la página principal que queremos que se muestre en este marco. Luego le daremos la dimensión adecuada. Vamos a crear una página nueva. Cuyo título puede ser portada, por ejemplo. Y vamos a poner el mensaje que teníamos como rótulo. Vamos a insertar la barra horizontal. Ahora vincularemos los estilos. Y vamos a escribir un pequeño mensaje de texto. Algo así como este, que voy a centrar. Y ahora vamos a insertar una imagen. Que está en gráficos y que se llama... Sol animado. Que también voy a centrar. Ahora desde el código fuente vamos a identificar los estilos en estos elementos, en el rótulo de título. Y en la barra horizontal. Importando la hoja de estilos. Y colocando los identificadores correspondientes. Del título y de la línea horizontal. Guardamos los cambios. Vamos a llamar a la página portada. Y vemos como ya ha tomado los estilos correspondientes. Vamos a cerrarla. Y esta va a ser la página que incluya, en primer lugar, en el E-Frame. Vamos a darle ahora la ubicación de esa página E-Frame. Y las dimensiones adecuadas. Entonces vamos a ponerle que tenga de anchura unos 800 píxeles. De altura podemos ponerle que tenga 750. Vamos a darle el origen de la página que es portada. Vamos a decirle también que no haya barra de desplazamiento. Y que no tenga borde. Poniéndoselo a cero. Vamos a guardar los cambios. Vamos a ver la pinta que tiene en la zona de edición. Fijaos como ya he ajustado el tamaño. Aparece la página portada en el E-Frame. Y si esto lo abro en el navegador. Vamos a actualizarlo. Y da la sensación de que es una única página. Cuando esta parte en realidad está dentro de un marco y es otra página. Lo que tengo que hacer ahora es. Que los destinos de los enlaces sean el E-Frame. Que he insertado en la página principal. De forma que al pinchar. Mis aficiones se abran no aquí en página completa. Sino dentro del cuadro del E-Frame. Esto lo vamos a hacer. Dándole un identificador al E-Frame. En el código fuente. Vamos a ponerle. Identificador. Marco por ejemplo. Y en el menú vamos a modificar los enlaces. Para que. Abran. No en la misma ventana sin marco. Sino en un marco. Cuyo nombre sea. Marco. Vamos a hacer esto mismo para cada uno de los enlaces. Y un detalle es que vamos a insertar una fila más en la tabla. En la parte superior. Para poder volver a la página de portada. Vamos a copiar el botón. Vamos a añadir. Inicio. Que vamos a alinear. A la izquierda. Y vamos a enlazar. Con la página de portada. URL relativa. Y abriendo. En el marco. Que acabamos de crear. Vamos a bajar un poquito la tabla. Para que se alinee el contenido de la derecha. Vamos a guardar los cambios. Y vamos a actualizar el navegador. A ver que tal va. Bueno. Fijaos como mi ciudad abre en el marco de la derecha. Toma las opciones. Todo va aparentemente bien. Vuelve a la página de inicio. Y nos falta un detalle. Y es que en mapa de la web. El enlace a principal. Carga index completo. Y debería cargar solamente portada. Porque la parte del menú está siempre visible a la izquierda. Vamos a hacer esta rectificación. Abriendo la sección. Mapa de la web. Y rectificando este enlace. Para que no apunte a index. Sino. A portada. Acepto. Guardo los cambios. Y vamos a ver. Si esto se ha rectificado. Efectivamente funciona bien. Vamos a comprobar que nos ha faltado por probar las imágenes. Cargan bien en el marco. La galería sigue funcionando. Sin problema. Y ya volvemos a tener la web operativa. Y con el menú siempre visible. Y ya volvemos a tener la web operativa. 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 Gracias.